Vámonos a la Venusiano Carranza, Alisandro González, adelante, te escuchamos. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos en la colonia Valle Gómez, sobre Sabinas y Vanadio. Y es que ocurrió un accidente de estos poco usuales. Una persona de la tercera edad, un señor, venía caminando por esta zona, le cae un cable que se encarga del suministro de energía eléctrica y recibe una pequeña descarga, prácticamente cae de manera inmediata al piso. Se pide el apoyo por el 911, llegan de manera inmediata elementos de la policía capitalina, también hacen lo propio, elementos de protección civil y sobre todo bomberos, quienes, pues de manera inmediata, por lo menos en tanto llega el personal de la Comisión Federal de Electricidad, han colocado estos cables en la parte superior. Esta persona fue valorada, este adulto mayor fue valorado y afortunadamente no se necesitó el traslado, pero sin duda, pues se llevó un fuerte susto cuando va transitando, va caminando como todos nosotros. Vamos caminando por la calle y de repente uno de estos cables se cae y recibe, reiterar, una pequeña descarga eléctrica. Tenerlo muy en cuenta y sobre todo aquellas personas que vean estos cables en mal estado, que estén a punto de querer hacer la denuncia correspondiente para evitar algún accidente mayor. Pero pronto, Ana, la información que tenemos. Gracias por ver el video.